Estudié comunicación por eso, por mis papás. Cuando terminé ya dije, ahora sí, me dedico a la música. A la mitad de la carrera me salí, debo reconocerlo, me di de baja. Y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Ya lo decidí, me di de baja de la carrera. Hijo, me puso un regañadón. Sí, no, no, un regañadón que el lunes me volví a dar de alta. Y llegué con la misma señorita, le dije, oye, ¿te acuerdas que me di de baja el viernes? Me dice, sí, ¿qué pasó? Pues me quiero volver a insolivir. Y yo lo agradezco, se me pasó bien rápido. Me faltaba un año y medio, se me pasó bien rápido. Eran cuatrimestres, ¿no? Eran cuatrimestres. Te lamentabas de volada, ¿verdad? Volada. Yo sentía que estaba larga. Sí, pero terminé y ya dije, bueno, ya tengo una carrera ahí, por si es necesario. Y ahí llega Belanova, estando en la carrera o hasta después. Estando en la carrera, no, estando en la carrera. Ahí conocí a Denise, Denise estudiaba en la Univa. Ah, órale. ¿Qué digo? Conozco a Denise en un barecito que ella llega ahí con su grupo y me dice, no, pues es que ella dice, yo canto y, ah, órale. Y ya la escuchamos cantar, me llamó mucho la atención, se aventó un cover de Björk. Que es rarísimo que en un bar llegue ni alguien quiera hacer un cover de Björk. De hecho, nunca había oído. Se lo aventó durísimo, ya sabes. Y dije, órale, qué fregón canta esta chava. Hasta ahí. No platiqué nada con ella. Y el lunes me la encuentro afuera de la cafetería de la escuela. Le digo, oye, ¿a poco aquí estudias? Sí, aquí estudio. Ah, felicidad. Y ahí ya platicamos. Y le dije, oye, yo estoy haciendo música. Ya me había salido con mis hermanos. Y ya había hecho el drama familiar, ¿no? Porque mis papás eran, ¿cómo los vas a dejar? Tus hermanos tan buenos contigo. Y ya para acabar eso de mis hermanos, debo decirte que yo llevaba una relación con el baterista, con mi hermano Jorge, mala. A raíz de estar tocando, porque nos peleábamos cada concierto, cada tocada, nos peleábamos. Porque yo ya le estaba diciendo que se salió de tiempo y ya le estaba diciendo que no sé qué. Y se enojaba, le pegaba más duro, se quitaba la secuencia. Ya sabes, ese tipo de cosas. Dejamos de tocar y ahora nos la llevamos súper, súper, súper bien. O sea, el parar en la música sirvió para retomar la relación de hermanos. Cañón. Sí, cañón. Oye, y entonces lo de Denise, ¿la conoces en la cafetería? Le dices, oye, yo hago música. Sí. Y le dije, te voy a traer algo de lo que estoy haciendo. Y yo tenía supuestamente mi estudio, que era un estéreo, una consolita y un teclado. Y le grabo en un tape, que todavía existían los tapes, le grabo lo que estaba haciendo de música. Le digo, mira, esto es lo que estoy haciendo. Me dice, ah, padre, lo voy a escuchar. Y al siguiente día, literal, al siguiente día me dice, oye, ya lo escuché. Y le puse voz, le puse letra. Le dije, ah, padrísimo. Digo, pues, si quieres nos vamos en mi casa para que la grabes. Ah, órale, pues vamos. Ya nos pusimos de acuerdo. Fue, agarró el micrófono y le grabó. Y fue la primera vez que tenía letra la música que yo estaba haciendo. ¿Qué canción era? Y ahí arranca Belanova. Esa era, híjole, era una en inglés. Una le puso música a una en inglés. Le puso letra, ¿no? Letra. Le puso letra a una en inglés. Que no salió. Pero de esa misma, de esos mismos días salió una que se llama A Una Si Te Vas, que es del primer disco de Belanova, de Coctel. Que esa fue la primera canción en español de Belanova. Sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo llega Richa? Uy, el Richa. El Richi. El Richi estaba en la dosis. Un grupo que ya llevaba ya su trayectoria, sus discos. Creo que ahí tocaba Aldo, el hermano de Galo, ¿no? Aldo, ahí tocaba la batería. La batería, ¿no? Sí. Ahí llega Richi. Yo estaba tocando en un bar. Es que yo también pasé, antes de, o a la par de todo esto, pasé por barecitos y por, de pronto un día un amigo me dice, oye, estoy tocando con un cubano y necesito un tecladista porque no tiene para pagarle a sección de metales y quiere hacer arreglos de metales. Tú puedes ir con tu teclado y todo y te paga 200 pesos la noche. Y para mí, te lo juro que se me hizo mucho. Dije, pues va, o sea, está padrísimo. Y me fui a tocar en un grupo de cubanos. Y después ya me jalan a otro que era con un cantante que se llama Renato Márez. También me dicen, oye, que si lo puedes ir a acompañar y puedes improvisar piano y todo. Y ahí me aventé como, no sé, unos dos, tres meses con él o hasta más, no me acuerdo. Y un día no puede ir el bajista y llega Richi de la dosis, que era el suplente del bajista. Entonces llega y me dicen, ah, mira, él va a estar hoy en lugar del otro bajista. Y él es el bajista de la dosis. Y claro que yo conocía la dosis. O sea, yo había grabado mis cassettes de video de la dosis tocando, no sé, con Paco Stanley. ¿Has de cuenta? Entonces lo vi y dije, claro. O sea, yo conozco a este bajista con su afro y todo, ¿no? Y ya conocía el bajo, el Music Man, yo lo conocía. Dije, claro, yo conozco tu bajo, conozco todo. Ah, qué padre, qué padre. Y ya en el Inter, entre estar tocando ahí en el barecito, me dice, ¿y tú qué estás haciendo? Le digo, ah, pues estoy haciendo música con una chava que acabo de conocer. Y me dice, ah, pues yo voy a estar viniendo toda la semana. Mañana tráeme a lo mejor lo que estás haciendo y yo te doy mi opinión y todo. Le digo, ah, órale. Y se lo llevé, se lo grabé en un cassette y le dije, mira, te puse en el lado A lo que estamos haciendo. Y en el lado B te puse como nuestra inspiración. Y me dice, ah, órale, fregón, lo voy a escuchar. Y al siguiente día me dice, me encantó, me encantó, le quiero meter bajo. Y yo, pues fregón. Si el de las dosis te está diciendo que le quiere meter bajo, pues ven, cáele a la casa. Después, después, mucho, mucho después, me confesó que lo que escuchó eran las referencias. Porque me dijo, oye, y yo pensé que todo lo hacían en inglés. Le dije, no, ¿qué lado escuchaste? Y escuchó el que traía Molocos, a mamá. Ya sabes, todo eso, puras cosas clavadillas. Y me dice, ¿en serio? Y le digo, ¿no le diste vuelta al cassette? Me dice, no. Bueno, ahí quedó. Y ahí es donde ya entra Richie a la ecuación. Y... ¿Siempre fueron solo tres? Siempre. O sea, ¿nunca hubo un cuarto Belanova? Nunca. Bueno, hubo un ahí medio intento, un guitarrista. Pero que nunca se dio, o sea, al tercer ensayo ya no llegó. Y como que, pues no, no es necesario. Oye, ¿y cuándo se dan cuenta que ya era Belanova? O sea, porque una cosa es hacer grupos así del bar y me dijo. Y otra cosa es que ya chingado, ya salió con un toquín. ¿O cómo fue? Es que duramos mucho rato encerrados haciendo canciones. O sea, como hacer la tarea a puerta cerrada. Duramos yo creo que un año, año y medio así. Haciendo canciones, haciendo canciones. Experimentando, buscando por dónde. Sin querer salir a tocar luego, luego. Y cuando ya conseguimos el primer lugar donde tocar, que era el lugar de un amigo, que era un barecito que se llamaba Evangelinas, aquí en Guadalajara. Nos dice, ah, pues ahí está el bar. O sea, vengan a tocar con su proyecto original. Media hora de show. Órale. No, no sabes el terror que fue ese concierto. O sea, las secuencias, todo. Se me brincaba, se pasaba de una canción a otra, a la mitad. O sea, era un caos. Era un verdadero caos. No sé cómo soportamos eso. Pero la gente no conocía las canciones. O sea, no había bronca porque la gente decía, pues seguramente así es. No más veía la cara de Denise que decía como que, ¿qué estás haciendo? Y estaba lleno de amigos. Fíjate, eso me dio mucho, mucha, mucho gusto. Porque el día que llegamos, obviamente con el nervio de que es el primer show de Belanova. Y había fila y no se podía entrar y estaba lleno el lugar. Obviamente estaba lleno de puros amigos, familia. Y era un lugar chiquito también. Pero estuvo muy padre, la verdad. Ahí fue donde arrancó. Obviamente dijimos, tenemos que ponernos a ensayar. Tenemos que ponernos a preparar todo. Y después me marcan, mandamos unos demos. Me marcan a mí de Ciudad de México y me dicen, oye, escuchamos. El proyecto nos interesa mucho. Y es cuando nos vamos y nos firma Midi de Moenia. Y ahí es cuando ya empieza a cambiar y empieza a caminar todo. Fíjate que a mí me habla Mondra. Para decirme, que ya estuvo en este podcast. Para decirme, oye, papá Tzula, sí me dice. Midi, trae un proyecto que quiero que escuches. Y me pone, no me acuerdo qué rola, pero era un cassette con una rola de Belanova. No me acuerdo cuál sería. La primera que deben haber grabado para Midi o con Midi. Sí. No sé cuál. Yo creo que tus ojos os suelen pasar. Sí, cualquiera de esas dos. En ese momento era diferente. O sea, porque estaba Moenia, pero esto era la voz de Denise y se oía muy bien, la verdad. Entonces lo firman con Midi. Sí, sí, sí. Con distribución de Universal. Y era un sello que tenía Midi que se llamaba Virus. Virus Records. Y ahí lo grabamos y Midi me invita a su estudio y pues fue un cambio impresionante para nosotros. ¿Ya nos vuelto a ver a Midi? Sí, cómo no. Buena onda el Midi. Tenemos bonita relación. Ahí hemos vivido bastantes cosas juntos el Midi y yo. Oye, cuéntame, ¿de que firman con Midi la distribución la hace Universal? Ajá. ¿Y ahí ya empiezan a...? Empezó a sonar una canción en los antros. Empezó a sonar Tus Ojos. Y de los antros, con los DJs y de sonar en el antro, se pasó a radio. O sea, eso fue interesante. Y pues ahí empezó a caminar todo realmente. Yo me acuerdo cuando íbamos en una camioneta y escuchamos la canción por primera vez en la radio. O sea, es como, no te la puedes creer, obviamente. Y era esta canción Tus Ojos. Tus Ojos. Oye, ¿en qué momento pasan del sello a Universal? ¿O siguen en el sello todo el tiempo? No, al siguiente disco. Yo creo que Universal, quiero pensar que vio que estaba vendiendo. Y le dice a Virus, le dice, oye, yo ya los quiero como artistas. Y es cuando nos firma y es cuando entra algo bien importante que fue... ¿Quién estaba en ese momento? Humberto Calderón. ¿Te acuerdas de Humberto? ¿Cómo no? Claro. Que hoy hace conciertos con Neón. Sí, ya sé. Porque es de Neón. Ya sé. Humberto fue el con el que arrancamos todo eso. Ya en Universal. En Universal.